Bueno, hoy quiero mostrarles este pequeño juego de microvioletitas, violeta de jardín o pensamiento. Generalmente les dicen pensamientos. ¿Por qué traigo a colación en este caso estas pequeñas florecitas? Pero a pesar de ser una variedad micro, o sea, muy muy pequeñas. Vienen varios recimos en una sola macetita. Pero bueno, ¿a qué me refiero con esto? Voy a mostrarles. Este es uno de mis arbustitos. Ya tiene algún tiempo trabajándolo. Digo trabajándolo, ya lo tengo. Perdón, ya tengo tiempo trabajándolo. Voy conmigo. Pero estas plantitas, así como lo que son los musgos, los líquenes, me sirven como catalizadores. ¿A qué me refiero? Que bueno, viendo sus condiciones en cómo se encuentran las plantitas, en este caso quedan normalmente flor, que son bastante duraderas, si no están agachadas y eso, veré que si le hace falta algún nutriente al sustrato, como es agua, abonos, etc. Lo que me ayudará a que este arbolito se mantenga todavía. Bien. Lo he utilizado, por ejemplo, el musgo japonés, que cuando se empieza a hacer opaco es porque ya le falta agua. Aún así, esté ligeramente húmedo el sustrato, pero lo requiere porque consumen bastante. Lo mismo harán esto. Esta es la primera parte. Enseguida les empiezo a mostrar cómo va quedando, así como fotos y cualquier cosita. Si ustedes tienen alguna duda o interés por saber un poco más sobre este método, que pocos lo utilizan, pero es bastante funcional. Esto ya es su servicio y ya saben, cualquier cosita, pues aquí nos vemos. Solo por once, ahí clac, escala.